La reunión con los concejales fue muy positiva, la verdad que llegamos al acuerdo en varias actividades a realizar, y esto tiene que ver con la ordenanza, y se espera de ahora en más que la población en general tome conciencia sobre la adquisición de medicamentos fuera de lugares que no están habilitados, y esto es principalmente fuera de las farmacias. En ese sentido, se acordó el tratamiento de una ordenanza que implique la regulación de lo que es el almacenamiento, lo que es el transporte, lo que es la distribución, el expendio y el decomiso de aquellos medicamentos y productos médicos fuera de las farmacias. Así que, bueno, la verdad que fue muy positiva el intercambio de ideas surgido con los distintos concejales, así que muy agradecido. Los puntos más importantes es el poder coordinar las inspecciones, tanto en los lugares habilitados y no habilitados, el tema del control de la venta de medicamentos en lugares, por ejemplo, que no sean farmacias, en todo lo que es cualquier tipo de negocio que está habilitado por la municipalidad y que no está habilitado por el departamento de farmacias. Es decir, no están habilitados para el expendio de medicamentos. Es decir, hay una habilitación municipal para el expendio de otro tipo de mercadería, pero no de medicamentos. Entonces, lo que queremos es primero hacer una campaña de concientización a la gente, a la población, y avanzar sobre el tema de que no se vendan este tipo de medicamentos en lugares que no estén habilitados. Hemos llevado adelante la reunión de labor parlamentaria correspondiente esta semana. En el marco hemos recibido al Colegio de Farmacéuticos de la provincia de Jujuy, junto a funcionarios del Ministerio de Salud de nuestra provincia, puntualmente al doctor Gustavo Pochioni, acompañado por el farmacéutico Rodrigo Argañalás, presidente de la institución, y la verdad pudimos desarrollar un trabajo muy interesante, compartiendo experiencias y debatiendo un proyecto que estamos justamente buscando los consensos y acuerdos dentro del Consejo Deliberante para tratarlo en la próxima sesión, que lo que busca es garantizar la salubridad pública a través del control de los lugares donde se expenden medicamentos, haciendo cumplir, por supuesto, las normativas nacionales, provinciales, y en este caso, con esta nueva normativa, la municipal. Hemos podido avanzar en la charla con el Departamento Ejecutivo, particularmente con el Secretario de Gobierno del municipio capitalino, el doctor Gastón Millón, y la idea es capacitar al personal municipal a fin de poder llevar adelante este control y que los medicamentos, tal como establece la ley, se vendan en las farmacias. Esto sería el objetivo final, va a ser un trabajo coordinado, con campañas de concientización, también de difusión en conjunto, con el Colegio de Farmacéuticos, con el Ministerio de Salud y, por supuesto, la Municipalidad de San Salvador de Jujuy, y con la capacitación de nuestro personal a fin de llevar adelante de la mejor manera posible estas tareas.